Estimados compañeros de armas, miembros de la Fuerza Armada Nacional, especialmente a los mujeres y hombres de Azul Pizarra, integrantes de la aviación militar bolivariana, otrora a Fuerza Aérea Venezolana. Este mensaje, más que un pronunciamiento, es un llamado a la atención, un llamado a la reflexión, una vuelta a los principios y doctrinas originarias de nuestra institución. La situación del país es insoportable, insostenible. La crisis humanitaria que vive Venezuela no tiene precedentes en su historia. El éxodo de venezolanos buscando una mejor forma de vivir es inaudito y ha roto todos los récords que pueda imaginarse en el mundo entero y mucho más en Sudamérica. En el año 92, ustedes, muchos de los que ocupan un intercambios en el generalato, insurgieron contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez por los argumentos de que la situación social, política y económica de ese momento era calamitosa. Comparada con la situación actual, 1992 es una enésima parte de la situación problemática que vivimos hoy en día. Venezuela, venezolanos dentro y fuera del país sufren, hay familias separadas, muchos mueren de hambre, muchos mueren en los hospitales por falta de medicamentos, especialmente en niños. Los llamo a ustedes a la reflexión, a ustedes los hombres y mujeres que integran la aviación militar, a que no continuemos respaldando esta grave situación. Venezuela requiere de que todos sus hijos, y en especial los que tienen el monopolio de la violencia, no le den más la espalda. Hicimos un juramento de respetar la Constitución y las leyes de la República. Y hoy en día el artículo 328 resuena en los oídos de muchos. Muchos sabemos que hay generales en el alto mando, que por compromisos, por cobardía, y por no apegarse a los preceptos constitucionales, por intereses particulares y a veces oscuros, le están dando la espalda a su pueblo. Esa arenga que tienen ahora, de traidores nunca, leales siempre, se las recuerdo, jamás traicionen a su pueblo, y sean leales a la Constitución y a la República de Venezuela. La Asamblea Nacional es el único órgano legítimo, electo por todos los venezolanos, opositores y pro gobierno. Y en ella radica el poder, como lo decía el libertador Simón Bolívar, el poder originario de la nación. Bueno, el presidente de la Asamblea Nacional, Ingeniero Juan Gerardo Guaidó Márquez, juró la presidencia interina para, con tres objetivos claros, introducir ayuda humanitaria, porque la crisis humanitaria es insoportable, volver a un gobierno de transición que devuelva las instituciones democráticas y llamar a las elecciones libres. Eso no será posible, principalmente el ingreso de ayuda humanitaria, si ustedes la entorpecen, si ustedes la impiden, piensen en todos esos niños que mueren en nuestros hospitales, en todos esos ancianos y enfermos crónicos condenados a muerte porque no llegan los medicamentos o no existen medicamentos en el país. Ya basta de echarle la culpa al imperio, ya basta de echarle la culpa a la guerra económica. La situación actual de Venezuela es producto de una serie de malas decisiones, obedecer a una doctrina anacrónica, fracasada e insostenible que no ha funcionado en ninguna parte del mundo y mucho menos a quien la inventó, la Unión Soviética. Señores, los llaman a reflexión, antes que sea tarde. La comunidad internacional les está dando tiempo, les está dando la oportunidad de pensar en su país, de no darle la espalda a su pueblo, recuperen la institucionalidad democrática, recuperemos la república. Me pongo a su orden, si quieren que en algo, desde esta humilde trinchera, de oficial retirado los apoye, pero no le den más la espalda a Venezuela. Venezuela necesita de su fuerza armada, Venezuela necesita de que sus hijos las vuelvan a querer. Obedecer al alto mando, obedecer al gobierno usurpador, es estar de acuerdo con esa narcodictadura castrocomunista que lo que ha hecho es aprovecharse y envilecerse con todas las cosas que puede tener el castrocomunismo en el mundo. Compañeros, los llamo a la reflexión y Venezuela cuenta con ustedes. Dios bendiga a Venezuela y a todos sus hijos que luchan por su libertad, su soberanía, su independencia y especialmente que bendiga a los militares que se den cuenta del error que están cometiendo y luchan por ella. Estimados compañeros, no los estoy llamando a que den un golpe de Estado, porque solo se le da el golpe de Estado a los gobiernos legítimos. Los estoy llamando a que cese el soporte y el apoyo que le están dando a un gobierno usurpador, hambriador y corrupto, como nunca en nuestra historia habíamos tenido. Les hago un llamado a todos los generales, a los que están muy comprometidos, uno puede entender, pero aquellos que todavía dentro de su célula moral, dentro de su fibra moral, dentro de su sentimiento nacionalista, les queda el amor por la patria, piensen lo que están haciendo. Venezuela los necesita. Respalden a la Asamblea, respalden al presidente Guaidó y respalden a la comunidad internacional que nos está respaldando. Muchas gracias. Yo, con el activo del Ejército, Paji Jiménez Rubén Herberto, haciendo uso de un derecho constitucional, el día 23 de enero, marché uniformado junto al pueblo venezolano para desconocer a Maduro como presidente y reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente, interino y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacional. El 90% de las Fuerzas Armadas estamos en descontento. Estamos siendo utilizados para mantenerlos a ellos en el poder. Seamos valientes, no tengamos miedo. Unidos, las Fuerzas Armadas, el pueblo y el presidente Guaidó reconstruiremos a Venezuela. Como médico, reconozco la problemática sanitaria que vive el país. Pido a todos los integrantes de la Fuerza Armada permita entrar en la ayuda humanitaria. Son muchas las vidas que podamos salvar. Dejen que el pueblo tenga el derecho a la salud. Usted, General Padrino López, recapacite. Saludos, pueblo de Venezuela. Les habla el primer comisario del SEBIN, Carlos Puente, portador de la cédula de identidad 12.038.049. Credencial América 6. América 5. 3. 3. Me declaro en contra del uso de la violencia y la amenaza verbal, física y psicológica hacia la población venezolana. Por parte de la dirigencia del PSUV, valiéndose para ello del uso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los órganos de seguridad del Estado y grupos delincuenciales armados que actúan impunemente y al margen de la ley para amedrentar a los ciudadanos, a los periodistas de investigación, silenciar medios de comunicación social, restringir la difusión de programas informativos y de opinión, así como las denuncias de casos de corrupción. Soy el coronel José Enrique Vázquez Álvarez del Ejército Forjador de Libertades. El 3 de febrero de 1992, cumpliendo funciones de oficial de comunicaciones en la 42 Brigada de Infantería Paracaidista, entregué al Teniente Coronel Hugo Rafael Chaga Fría equipo de comunicaciones para un ejercicio militar que 24 horas fue utilizado para un golpe fallido que dejó una semilla tanto a los soldados como al país llamada el por ahora. Esa frase hoy se convirtió en hambre, en miseria y en destrucción de nuestras fuerzas armadas y a la vista está nuestro país que hoy clama una intervención humanitaria. Hoy les hablo a todos mis compañeros de armas, al soldado digno, al forjador de libertades que porta el uniforme con honor. El actual régimen ha destruido el país y con ello a nuestra fuerza armada para aquellos que creyeron del legado. Hoy el dictador lo destruyó todo, ha usado el DGCIN para perseguir la dignidad democrática de todos los soldados y arrebató por ende la dignidad que siempre ha regido el orgullo de los hombres de uniforme. Hago un llamado a todos los integrantes de nuestra fuerza armada en todos sus rangos, grado, que hoy 4 de febrero nos pongamos el uniforme para abrir las puertas de la libertad y que sean los soldados junto a su verdadero pueblo quienes retomemos las sendas democráticas desconociendo la dictadura y poniéndose a la orden del comandante en jefe diputado Juan Guaidó para iniciar el cese de la usurpación y el gobierno de transición. Dios bendiga a nuestro pueblo venezolano y a nuestras dignas fuerzas armadas. Mayor Fuerza Aera Venezolana Rainel Martínez Mujica promoción 1989 Escuela de Visión Militar. Desconozco a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales. El usurpa la presidencia de la República. Basado en lo que dice la Constitución y ordena el artículo 233 reconozco al diputado Juan Guaidó en su carácter de presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de la República de Venezuela. Ordenen comandante en jefe. Asimismo apoyo a la Asamblea Nacional y sus leyes humanitarias y leyes de amnistía porque la Fuerza Armada debe regresar a la Constitución y las leyes. Estamos acá pidiéndole a las Fuerzas Armadas Nacionales que regrese a la Constitución al orden y a la ley.